¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Osvaldo Gaming. Estamos una vez más aquí en Monster Legends, como siempre. Y pues estamos en dos días, 18 horas de que termine esta carrera. De momento vamos parejos, vean, con la colegiala viciosa. Vamos 40-40. Bien, dejo que olvidara el equipo. Mira, si te quieres quedar en este... Es un morro que cada que nos pasa en un nodo se empieza a decir, ah, que es que ya vamos a perder, que no sé qué, que no sé qué tanto. Empecé ahí de pesimista. Obviamente ganaremos, pero pues allá el morro se quiere ir. Y pues bueno, ¿qué más les iba a decir? Sí, estamos parejos. Hace rato había grabado un video, pero estoy bien menso que se me olvidó activarle el micrófono y pues no suena. Solamente se ve todo. Vean, ya pasamos, vamos a crear... Vamos a una PvP. Esperenme. Dice a mí, Jairo, que siempre reclama de todo. Ok, me asusté, perdón. Vamos chicos, sí se puede. Bien. Voy por PvP. Bien, vamos a unos PvP. Esto cayó de... Re bien. Mientras... Ahorita que termino los PvP, les voy a hablar sobre... La semana monstruosa que agregaron. Donde te venden... Dos células. El doble de células por cada compra. Ahorita les explico esto. Mientras vamos a buscar un buen rival. Creo que este es bueno. Cuatro mil, cinco mil. Vamos con tres, a ver si no perdemos. Últimamente he perdido mucho. Y no es bueno perder porque... Se nos adelantan bien. No podemos noquear a Varuna. Así que vamos a quitar la energía. Creo que la regué porque... Varuna nos puede... Nos puede noquear. Bien, no nos noqueó, pero se curó. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a matar a... Vamos a matar a ese Varuna de una vez. Sí, yo creo el Varuna de una vez porque... Si no nos va a dar cuello este Varuna. Es el más peligroso que veo aquí. Tal vez... Este marcianito... Skill no sé qué... Nos da batalla, pero... No, no tanto. No, no conozco bien sus ataques. Creo que no tiene noqueo. O eso espero. Y bueno, pues... Les digo, la mejor carrera que he tenido es esta. Contra... Contra la colegia La Viciosa que... Que la verdad son muy buenos. Nos quieren arrebatar el primer lugar y nosotros le arrebatamos el primer lugar. Así no le hemos llevado todo. Todos estos siete días de carrera. Y bueno... Bien, vamos a ver. Esperemos no tenga noqueos. Supongo que sí. Uf... Casi matan a mi... Casi matan a mi... Timerium. Bien, vamos a hacer detención temporal en... Ahí en la... En la señora esa del... Slenderman. A doña Slenderman. Vamos a ponernos daño en bucle. Bien, a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Noqueamos. O sea, pierde su turno. Vamos a darle el poder confluente. Sí, poder confluente. Bien, ahí pierde su turno. Y el Erwin ya no tiene el espejito, espejito. Es lo malo que solamente les dieron un turno. Espejito, espejito. Bien, bueno. Mientras matamos a este. Me habían preguntado que... Que cómo iba a ser el... Cómo iban a obtenerse los cruces para... Para Mystery y... Y Vampira. Vampirina, ¿cómo se llame? Porque no lo había mencionado y eso es cierto. Solamente dije que se utilizarán a Griffpex y Banca March. Y pues bueno. No estaba seguro aún para quién iba a ser el cruce. No sé si para... Con Griffpex y Banca March. Si iba a obtener a Mystery o a... O... Vairina, como se llame. Y pues bueno. Ya investigué un poquito. Y pues para estos cruces, Griffpex y Banca March serán para obtener a Vampira. Creo que se llama Vampira. Y para obtener a Mystery. Si no me equivoco, creo que habrá un... Habrá un reto. Dice Mystery Challenge Boost. Y dice que deberemos de tener las cosas necesarias para el Mystery Challenge. Aún no dice qué cosas o cosas así. No han actualizado nada de eso. Pero ya saben, les estaré informando. Entonces a Mystery se obtendrá como en un tipo de evento. Y a... Y a... Y a Freirina o... Sí, el otro pues. Se obtendrá por cruce de Griffpex. Y... Banca March. Así que estén ahí atentos. Vayan consiguiéndose a Griffpex. Y vayan preparando todo para que puedan obtener a Banca March. Será el más deseado por todos esta vez. En el laberinto zodiacal. Fue Ophiuchus el que... Que todos querían. En este pasado pues... Era... Era Grid, Dragon y Lilisha. Y en... Y en este nuevo evento será... Será Banca March. Y dice... A veces Jairo, ¿qué esperas para hacer algo? Dice... Yo el oro. A echarle ganas. Yo al PVP. Y avance Jairo, ¿qué esperas? Para hacer algo. Tanto te interesa hiervarte. Ya está el oro Alice. Ya lo hice todo. Nos vemos chicos. Ya avanzamos para que... No se atoren. Nos vemos más tarde. No se atoren por fan. Ya los pasamos. ¿Ves que así se queden? Al menos que nos pasen en... Runa 2. No sé si la habré hecho yo o alguien. Se me adelantó. Hagan las batallas. Nos vemos. 2... 12-1. Vuelvo pronto. Sí. Sí, se los aseguro. Bye. PVP 1. No game. 14 minutos. Segundo PVP. Gané. Una batalla ganada. Pues yo también gané una. ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí. Creo que del Grifax. Y Banca March. Que será el más deseado. Y... Y pues sí. Todos iremos por Banca March. Para obtener a... A estos monstruos. Y también... Grifax. Aparte que se puede conseguir por cruce. Creo que lo pondrán en... En una mazmorra. Que lo veo... Algo no... No muy necesario. A la vez. Y a la vez sí. A la vez no. Pues... Porque ya lo tengo. Pero hay quienes batallan por conseguirlo. Por ejemplo. Los de niveles más bajos. Pues... Yo creo que se les va a dificultar. En llegar a estas mazmorras. Entonces pues... Sí. Yo creo que es... Es un poco necesario que... Que... Que hagamos esto. De... La mazmorra. Entonces... Pues estén atentos a la mazmorra. Si no tienen a Grifax. Pero... Si no lo quieren obtener por mazmorra. Y ya lo quieren obtener de una vez. Pues... Pueden cruzar a Tontenix y Tarsail. Ellos... Pues son... Son monstruos que... Pueden obtener el cruce. También... Eh... Hay otro problema con el cual es... Este es el más seguro que yo conozco. Eh... Dura... Dura un día y tantas horas. Como un día y veinte horas. Que es lo de un legendario. Y... El problema es que solamente tiene un 5% de que... De que le salga este monster. Eh... Tienen la probabilidad de... Un 10% de que salga Dragonian Vest. Un... Un 10% de que salga un... 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 Un Rhynex. Algo así. El rinoceronte eléctrico. Un 10% de que salga el Ravidex. Y un 5% de que salga el Ravidex. Entonces... Eso... Eso es un poquito que... Que podría... Como lo digo... Tardarse... En conseguirlo. Bien. Falló ahí mi ataque. Vamos a hacer reño bucle. Pero pues si sale. Yo sin querer lo saqué. Yo quería Dragonian Vest y... Me salió Ravidex. Así que pues ya... Solamente me falta conseguir a... A Banca March. Les digo... Lo de Mystery aún no sé... No sé qué onda con eso. Será para la fase... Esto será de la fase 1. Eh... Creo que solamente... Esta vez solamente serán dos fases... Para la fase 2. Chales falló. Mmm... Vamos con... No. Chales tengo que pasar. Turno. Para la fase 2. Eh... Se va a cruzar... El nuevo Monster. Vampirium. O sea... Solamente son dos fases. La primera fase conseguir los monstruos. Y... La... La segunda fase pues ya para... Vampirium. Espero y sea fácil esta vez. Y... Y pueda obtener por primera vez a un... A un monstruo de cruce. De evento. Porque hasta ahorita... En mis tres meses no he podido conseguir ninguno. Así que pues... Espero y sí lo logre. Y bien... Ya hice Semana Monstruosa. Donde... En la Monstula ponen... El doble de... De esto. Ponen... Venden células al doble. Y... Pues está muy bien. Yo les recomiendo que compren las de oro. Tal vez algún día las puedan regalar o... Tal vez si quieren subir... Subir a alguien pues ya lo suben de una vez. Bien. Vamos a acabar aquí ya con... Con estos monstruos que ya... Ya me tardé un poquillo. Esperamos si me salga de especial. No, no me salió. Bueno, tal vez puedo hacer otro ataque. Creo que todavía me alcanza para otra vista de la especial. Creo que con la especial me cargo a... A Voltaic y a... A Violet. Y pues... Le digo a la Monstula... Les recomiendo que... Que... Que se compren las de oro. Obviamente si tienen... Porque yo cometí un error. Y... Me gasté ya casi todo mi dinero. Ya no tengo para sembrar comida. Estoy pobrecito ahorita. Necesito conseguir más... Más feria. Ahorita les muestro... Les muestro mi... Mi grave error. Es que solamente tenía 10 millones. Entonces... Dije... Ah... Comprar. Y empecé a comprar, comprar. Y ahora... No sé si voy a tener dinero para comprar... Células de... De Mood Flow. Que es más probable que salga. Así que estén atentos. Si quieren más Mood Flow. Elevado. Yo de momento quiero ese. Gasté en monstruos que ni siquiera voy a subir de rango. Así que... Eso es gastar a lo menso. Oh, 5 gemas. Esto me viene perfectísimas. Para hacer más PvP. Vean cuánto oro tengo. Un millón. Bien. Dice... Gané 14 minutos. Gané... Otra ganada. Ya... Mañana tengo un examen. Voy a estudiar. Ya gané una PvP. Bye. Los Amodoro. ¿Ese es gay? O no sé. Sale amigo. Suerte. Bien. Vamos a ver cuántos PvPs llevamos. Porque solamente... Habemos 5 conectados. Vean. Esto no fucha. Ya de momento llevo 2. Déjenme les muestro. Ya creo que ya por aquí estaré dejando el video. Porque... Pues hace rato duraba 20 minutos. Pero... Ya ven. Déjenme cojo este oro. Que no creo que haga tanta falta. Vamos a recoger. Recoger oro, 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 oro. Ay. Oro, 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 oro. Bien. Creo que es todo el oro que recogeré. De esas hábitas no. Bueno. Está así. Bien. Vean. Ah, no. Solamente en 2 horas. ¿O qué anda? Vamos a cambiar. Vean. Está... Dice la tienda. Se actualiza en 2 horas 26 minutos. Vean. Venden una célula. 2 células por 3 gemas. El precio no cambia. Solamente lo único que cambia es el... Eh... Que te dan doble. Vean. Me compré de Danfelino. Me compré de Molem. Y de Boneticor. Les digo. No es recomendable que gasten a lo menso. Si no tienen mucho oro. Yo de aquí ya esperaría que salga de Mutflu. A ver si me alcanza el... El oro. Ahorita está más morra de oro. Pero pues... Solamente dan como medio millón. Así que... Bueno. Y luego voy a estar sembrando. Tengo 2 millones 391 mil. Vean hasta cuánto me va. Baja. Ah. No me bajó mucho. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Pues es que ya no hay nada que hacer. Ahorita nos atrancamos en los PVPs. Hace rato que estaba grabando. Éramos unas figueras. Dejaré aquí una parte. La estarán viendo aquí en la pantalla. Esto que están viendo es sobre... La pasada. Estuvimos avanzando muy rápido. Y... Inclusive llegamos a ver 18 conectados. Que es cosa muy rara ver en... Ver en este... Es una cosa muy rara ver en este equipo. Que haya más de... Más de 15. Hay veces que apenas y... Apenas y llegamos a los... A los 10 y ya. Pues batallamos un poco. También por eso es que nos vamos quedando. Vean aquí... Aquí hoy vimos 15. Estuvimos haciendo las misiones y todo. Y bueno. Pues... ¿Qué les puedo decir? Vamos muy parejos con la colegia de la viciosa. Ya la habíamos dejado con dos vueltas. Pero... Se empezaron a desconectar y todo ese pedo. Muchos se ocupan. Trabajan. Vean. Ahorita solamente... Es lo máximo que... Que veo siempre 6 conectados. Y pues así no fucho muy bien. De ser lo contrario. Yo creo que... La colegia de la viciosa. Estaría muy abajo. De nosotros dar y dar vueltas. Porque si... Estando conectados todos avanzamos. Avanzamos rápido. Tan solo con decirles que aquí en las PvP's. Nos tardamos por... Por mucho. Unos 5 minutos. Tal vez 6. Y... Solamente hice dos batallas en las mazmorras. Y ya cuando regrese ya nada más faltaba una. Entré y ya estaba. Y bueno. Pues entonces aquí dejo el video. No hay mucha información que mostrar. Solamente quería mostrarles la carrera. Un poquitín. Vean. Ya son 4 conectados. Bueno. Espero... Saquen una información sobre los monstros futuros que hay. Y pues nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.